¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien referéndemente a lo que están haciendo. Vale, el día de hoy les voy a hablar acerca de un anime que me dejó totalmente impresionado, que tiene como nombre Oishinokoto. El anime comienza con Ai, la cual es una idol. Sé muy bien que el anime está orientado en ella, pero con el paso de los minutos la historia se centra en un doctor de un hospital rural. Y suena un tanto raro, pero en cierto punto parece ser de esa manera. En el cual tiene como nombre Gorou Onda. En esta ocasión vamos a llamarlo simplemente Gorou Onda. Él es un ginecólogo que tiene como labor ayudar a mujeres embarazadas, pero la mayoría del tiempo se la pasa hablando con pacientes del hospital, ya que, bueno, como no es suficiente personal, simplemente tiene que tomar el cargo de doctor. Luego de ello, su compañero de trabajo le informa que en Twitter está sucediendo una noticia muy importante, la cual resuelve hacer de que su idol se toma un descanso. Este mismo se sorprende por lo sucedido. Imagínate que en un momento u otro tu artista favorito decida tomarse un descanso. Vaya, que deprimente, ¿verdad? Pero llegando al caso a su compañera de trabajo, la parte de eso le juzga al doctor. Por ser fan de una idol que tan solo tiene 16 años, podemos concluir de que tal vez ese tío tenga entre unos 25 a 30 años o incluso un poco más. Y es un tanto raro que sea fan de una idol que tan solo tenga 16 años. Pero bueno, cada quien con las weas que tiene. Pero por supuesto que el doctor le deja saber las razones por las cuales él es fan de esa idol. Resulta de que hace un tiempo había un paciente en el hospital, la cual le hizo conocer de la existencia de Ai. Serena era una chica con una enfermedad cancerígena, que tiene como nombre astrocitoma anaplásico. Esta enfermedad es catalogada por causar un tumor cerebral, que se forma a partir de las células gliales llamadas astrocitos. En pocas palabras daña el tejido cerebral. Y bueno, otras cosas más, por supuesto. Con el paso del tiempo, los dos tuvieron una agradable relación. Debido a que Serena le contaba las maravillas de Ai a Goro Un. Y a su vez confesando de que le encantaría tener una maravillosa vida como Ai. Pero antes de su muerte, Serena le cuenta a Goro Un que sería genial ser hijo de una idol. O en pocas palabras, de un famoso. Por ende, Goro Un, luego de ver las maravillas que Serena le contó sobre Ai, pues en pocas palabras lo había ilusionado. Haciendo de que este mismo se convierta en fan de Ai, gracias a Serena. Pero lamentablemente ella muere debido a su enfermedad. Luego de que el doctor Goro Un y también su compañera de trabajo tuvieran esa conversación, pues digamos de que con el paso de un buen rato, Goro Un va a atender a una paciente que resulta ser Ai. Es decir, Ai está embarazada. Este mismo se sorprende luego de enterarse de que su idol estaba embarazada. Pero decide tomárselo con calma. Así dándole una buena razón a Goro Un de cuidar de Ai para que den un parto exitoso. Pero con el paso del tiempo, digamos de que Goro Un es asesinado. Debido a que este sale del hospital de noche justo cuando Ai estaba a punto de dar a luz a sus dos gemelos. Y digamos de que el asesino resulta ser un fanático obsesionado por Ai. Por lo que puedo. Tantas cosas pasan aquí. Pero ojo, no todo es malo en esta historia por ahora. Ya que luego de su muerte, pues renace como uno de los hijos de Ai. Es decir, que simplemente ahora era hijo de su idol. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, como te harás de imaginar, te estarás preguntando quién es la otra bebé. Pues resulta ser Serena, la misma chica que le cambió la vida a Goro Un en cierto punto. Luego de tantas cosas, los dos tienen una vida demasiado animada. Pasando de eso, Goro Un y Sarina van a una presentación que tiene Ai. Pero ven a su madre desanimada. Lo que hace de que en un descuido, los dos comiencen a animar a su madre para que continúe con el show. Lo que hace de que ellos simplemente fueran grabados por las personas que estaban ahí. De esta manera, convirtiéndose en tendencia en Twitter. Aunque al final de todo, la que se lleva la peor parte es la niñera. Ya que luego de ello, es castigada. Aunque bueno, eso no nos importa en todo caso. Luego de unos años, los dos chicos son llevados a un ensayo que tendría su madre. Por ende, Goro Un conoce al director del ensayo. Lo que hace de que este le diga de que si comienza a llorar, pues simplemente lo botaría del estudio. Haciendo de que Goro Un dejara en claro de que no haría nada de eso. Ah, y por ende, también diciendo muchas palabras complicadas para su edad. De esta manera dejando impresionada al director, este mismo le pregunta de dónde aprendió palabras tan complicadas para su edad. Y Goro Un no se le ocurre mejor idea que decir lo siguiente. Fueron gracias a videos de YouTube. El director le pregunta si alguna vez ha actuado, pero Goro Un le dice de que nunca lo ha hecho. Siendo una oportunidad que toma el director para darle una tarjeta a Goro Un. Haciendo de que este mismo le diga que no la necesitaba. Que su madre la necesitaba mucho más que él. Pero el director le responde fríamente de que no la necesita. Luego de que el casting terminara y pasara algo de tiempo, podemos ver a la familia viendo la televisión. Esperando la actuación que tuvo Ai en dicha película o serie en la que participó. Lamentablemente solo llegó a aparecer en una sola escena. Lo que enoja demasiado a Goro Un ha sido de que este mismo llegue a llamar al productor. Y le pregunte por qué rayos no añadieron a su madre en más escenas. Resulta de que en el mundo de la actuación, las empresas solamente quieren algo. Y es el dinero. En este caso eliminaron muchas escenas de su madre. Ya que simplemente no les interesó. Es simplemente eso. De ello el productor le dice de que hay una posibilidad de que su madre pueda tener un papel. Pero Goro Un tenía que participar en él. Y entonces son llevados a un lugar en donde harán una película de bajo presupuesto. Y bueno, digamos de que Goro Un hace una excelente actuación. Haciendo de que la película sea bien recibida por el público. Pero al final de todo fue Ai quien la llevó al éxito. Haciendo de que su madre tenga otro tipo de trabajos. Y bueno, todo les vaya muy bien. Entonces los dos chicos van al kinder. Pero en uno de esos días la profesora dice de que harán una actuación para sus padres y para sus madres. Esto hace de que Sarina se escape de su aula y se ponga a llorar. Porque como había ya dicho hace un buen rato. En su vida pasada ella tenía una enfermedad terminal. Lo que impedió demasiado de que ella pudiera hacer varias cosas. Como bailar o hacer algún tipo de actividad física. Como caminar y entre otras cosas más. A pesar de haber renacido en otra vida. Terminó teniendo de reflejo las caídas. Haciendo de que ella simplemente se caiga a pesar de estar bien físicamente. Su madre le da el valor para que no tenga miedo de caer. Y comienza a practicar con ella. Así de esta manera con el paso del tiempo. Pues pierda ese miedo ¿no? Y digamos de que en una de esas noches Coroon la ve bailar a Sarina. Lo que hace de que este habla a escondidas. Diciendo de que tiene un buen sentido del baile. Ya que Ruby o también conocida como Sarina. Pues sabe muy bien como actuar y también bailar. Un día de ellos Ai llega a la casa escuchando a sus dos hijos hablar. Preguntándose quién era su padre. Haciendo de que Ai se contactara con él para que simplemente conozca a sus hijos. Que cosas ¿no? Aún así luego de tantas cosas que han pasado. Ellos pueden celebrar sus logros. Hechos a lo largo del tiempo. Resulta de que Ai tiene ahora una gran vida ¿verdad? Ya es una reconocida actriz. A igual que una famosa idol. Incluso ha hecho una presentación en un estadio. Pero ahora toca lo más deprimente. Luego de hacer su actuación. Pues alguien llama a la puerta. Resulta ser el acosador de Ai que ya había mencionado hace un buen rato. Este mismo sostiene un ramo de rosas blancas. Ai igual que una navaja. La cual terminó utilizando para apuñalar a Ai. ¿Cuál fue la razón? Pues simplemente tuvo hijos siendo una idol. Y a la vez mintiendo en sus canciones que ama a todos. A pesar de que son falsos sus sentimientos. Ai jamás supo amar a alguien. Ya que jamás tuvo el amor de nadie. Siempre le sucedieron cosas muy malas. Fue abandonada por su madre. A igual que dejada en un orfanato. En su lecho de muerte. Ai dice de que nunca contaba la verdad. Con la esperanza de que algún día sus mentiras se hicieran realidad. Y lo fueron. Al final de todo. Se hicieron reales sus sentimientos. Cuando dijo de que ama mucho a sus hijos. ¿Quién diría de que esta sería la triste realidad que tiene que afrontar un artista? Quieras o no. Siempre habrán cosas que te harán sentir mal. E incluso personas que te odien simplemente porque sí. Digo la gente le gusta juzgar a los demás porque les hace sentir bien. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video de hoy día. Y pues ya sin nada más que decirles. Nos vemos hasta la próxima. Comen a watch de separados y no vayan a lugares que no tengan que ir. Pero bueno. Ya dejando la hueá random. Nos vemos. Pucarau. ¡Gracias! Gracias.